Hola, ¿qué tal amigos de Flo Tichero? Bienvenidos una vez más a Flo Tichero, tu canal de noticias con Flo. Y sí, señores, como lo pueden ver en el título, hoy quizás no hay mucha polémica y eso también es bueno, porque ustedes saben que no todo tiene que ver con polémica, pero sí, estamos bien pendientes ahí de varias noticias acerca de sus cantantes favoritos en el género urbano. Una de las principales cosas que vamos a ver hoy es que Arcángel, como yo les dije en esa oportunidad, arregló con Polaco y está en el podcast y también Tempo sí tiró algo ahí, pero vamos a empezar de una vez también con las noticias normales para saber qué es lo que están haciendo sus artistas favoritos y en esta oportunidad Farruko hizo una publicación que me llamó la atención porque escribe prácticamente como una estrofa de Mark Antony, no sé si es que se viene con algo de Mark Antony o que quizás va a versionar un tema de Mark Antony, pues tú sabes que esto lo ha hecho Farruko en otras ocasiones. Así que vamos a ver la última publicación que haría Farro. Y Farro escribe lo siguiente, voy a reír, voy a gozar, voy a vivir, la 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 la. Ustedes saben, esto es de Mark Antony. Y una publicación que fue hace como par de días, pero que me llamó la atención y no se la había traído, se me había olvidado, era Tito el Bambino que publicó o hizo una publicación junto a Vin Diesel. Ustedes saben que hace como un mes aproximadamente Vin Diesel empezó a sacar canciones y ahora parece que va a ser cantante y ahora no sé si va a estar unido junto a Tito y quizás se pueda venir un tema junto con ellos dos. Así que vamos a ver entonces la siguiente publicación que haría el muñeco es el muñeco. Y Tito escribió lo siguiente y colocó, familia, esto nada más lo hacemos nosotros. Vin Diesel, somos los más duros. Vamos ya, nos vamos acostumbrando. El muñeco es el muñeco y como pueden ver se encuentra con Vin Diesel. Y otro que teníamos tiempo que no decíamos nada de él o que no buscábamos más o menos información de él es el Alfa, el jefe. Y ustedes saben que cuando está callado es porque está trabajando y está haciendo temas y todo esto y quizás nos va a impresionar muy pronto porque casi siempre lo hace. Y bueno, en esta oportunidad hizo una publicación donde ya dice que no se llama chapeadora o algo así porque ahora va a sacar una canción que tiene que ver con México, pero yo no voy a ser quien se los diga. Será él mismo a través de su cuenta en Instagram, así que vamos a ver. Y el Alfa coloca lo siguiente y escribe, un homenaje a Culiacán, México. Ya no se dice mueve la chapa, ahora se dice mueve el Culiacán. O sea, él produciendo DJ Calé, Dominicano, República Dominicana. Bueno, como él lo escribió ahí, parece que ese tema viene con DJ Calé y seguro va a ser también un exitazo así como los últimos que ha tenido el Alfa y que sigan creciendo de verdad sus éxitos. Otro que dice que como que va lento pero seguro porque el progreso como que es el progreso al final de cuenta es Juan El Problematic que escribió lo siguiente. Y Juan redactó lo siguiente y colocó, no importa que sea lento, progreso es el progreso. Y Super G le escribió, la bestia, round por round. Y alguien que no me deja de sorprender de sus publicaciones y todo esto es para Unload Series. Yo no sé si ustedes lo siguen o no, pero lo cierto es que él dice que ha tenido súper, súper éxitos en su último tema. Creo que duraba más de dos horas o algo así. Bueno, ustedes saben ya de cuál tema me estoy refiriendo y hace una publicación que sí me llamó mucho la atención que él dice que ya es una leyenda. Yo todavía no puedo opinar que sea una leyenda, quizás en Perú sí lo es. No sé si tú opinas lo mismo, déjalo acá debajo en los comentarios. Bueno, pues entonces vamos a ver la siguiente publicación que haría Faraón Rochelle. Y como lo pueden ver, ahí se encuentra Faraón y escribe lo siguiente. Nací para ser una leyenda viviente y lo estoy logrando. Sí, Brino Gang, estoy feliz, porque cada día estoy triunfando. Mi nuevo hit mundial, un millón y doscientos mil. Puta, eso es, pero es inorgánico, eso yo lo logro trabajando, yo hablo con música. Así sean pues muchachos, yo soy un trabajador y lo hago. Y aparte de eso, también pueden escucharla en Spotify que la estamos rompiendo. Este es mi Spotify, la estoy rompiendo ahí. Ahí están todos mis hit mundiales, duro dos horas, todas mis músicas. Y en todas las plataformas digitales de música la estoy rompiendo. Cada día me luzco más guapo. Un muchacho semental de 22 centímetros de largo lo está logrando a su manera y a su estilo. Felicidad, humildad, locura. Y otro que sin duda alguna sí es una leyenda y que este año ha sido súper exitoso para él. Y veía también que en la revista CQ lo nombró también como que la persona más influyente en la música. Este año 2020 es J Balvin, que como yo les dije en otras oportunidades, se encontraba junto a Kevo. Parece que grabando el video de lo que será su tema musical, ya sacaron como el cover de la portada de este tema. Y va a salir este viernes, lo cierto es que este viernes salen los favoritos dos. Sale también el disco que estaba promocionando Jowl con los nuevos artistas. Y también entonces va a salir este tema promocional de Kevo junto a J Balvin. Pero entonces vamos a ver la siguiente publicación que haría J Balvin. Y como lo pueden ver en la portada del cover, se llama Billetes Azule. Kevo junto a J Balvin. Y J Balvin escribe lo siguiente. Este próximo 16 de octubre, Billetes Azule. Kevo oficial es cotidiano, baby. Sky le pone alarma y Pepe Quintana le dice Billetes Azules. Y uno sí parte de las polémicas del día de hoy que le dije que no iban a hacer mucha estempoque. Ustedes saben que cada vez en las últimas publicaciones que he hecho de tempo ha sido de polémica tras polémica. Porque al parecer él ya tiene un tema grabado donde el tema que grabó va a ser una tiradera. Y parece que ahí se la va a dejar caer a todo quien más o menos lo ha mencionado o ha tenido problemas con él. También llámense en esta oportunidad a Cocuyela que ustedes saben que últimamente tenían como un pase a pesar de que ellos habían arreglado. Obviamente Polaco que siempre ha sido su Archeny amigo. E imaginamos que no sé si arreglado con Anuel también le lanzará ahí. El último tema que él sacó le tiró a Tekashi. Imaginamos que va a terminar también de tirarle en esta producción. Pero bueno, lo cierto es que va a decir que le va a acabar el año 2020 a muchos. Lo va a enterrar con esta tiradera. Así que vamos a ver entonces la siguiente publicación que haría Tempo. Y Tempo publicó lo siguiente y escribió. Yo soy la fucking bestia. Esta semana termino de joderle el 2020 a muchos. Y bueno, como les dije vamos a entrar en el tema principal que como yo se los había dicho en varios podcasts o videos anteriores que Arcángel venía con un nuevo video oficial en su podcast y estaba súper seguro que ese iba a ser Polaco porque yo le llevo la pista a los dos de hace mucho tiempo. Ustedes saben que yo soy bastante fanático de Polaco y me parece bastante interesante. Ya saben que para poder ver el video de esto yo le voy a poner solamente quizás un cantito ahí porque copyright y todo esto. Pero si ustedes quieren ver todos los videos y los podcasts de eso tienen que ir a losfavoritos2.com y ahí pueden bajar todo y preordenar todo. De hecho Arcángel publicó un video de cómo más o menos se hace porque varia gente me lo ha preguntado. Lo cierto es que estos dos grandes exponentes del género urbano arreglaron sus diferencias ahí de frente y yo de verdad esperaría que grabaran próximamente un tema junto que yo lo estaba esperando desde hace muchísimo tiempo y yo sé que ustedes que quizás también han sido fanáticos de la tiradera de Polaco y Arcángel y si me dieron todo esto en especial obviamente la vieja le gustaría entonces que estas dos voces se unieran en un tema no sé si una tiradera o algo pero bien 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 pesado como nosotros estábamos acostumbrados en ese tiempo a escuchar. Entonces vamos a ver la siguiente publicación que haría Arcángel. También le voy a reputear una que haría Polaco más o menos dándole el agradecimiento por esta invitación. Y por supuesto luego le voy a poner un video donde Arcángel dice que su canción favorita yo también creo que es la mía hasta los momentos porque obviamente hemos escuchado solamente dos Tuzzi y Amantes y Amigos y demuestra a capela que no necesita prácticamente autotune con este tema Amantes y Amigos. Entonces vamos a ver esta serie de videos y publicaciones y también lo que les acabo de decir. Así que chiquita. Y Arcángel le escribió lo siguiente. Siempre he dicho querer cambiar el pasado sería faltarle el respeto a la voluntad de Dios. He aprendido mucho de mis errores como artista y más importante aún como ser humano. Hoy en día soy el hombre que soy gracias a cada uno de esos errores y tropiezos cometidos en el pasado. Gracias a Dios por enseñarme a tiempo a valorar muchas cosas antes de que la vida me enseñara quitándomelas. Todo el tiempo fui fanático de este señor. Mucho antes de poder componer mi propia letra, definir mi propio estilo. En fin, nunca pensé entrar en guerra lindicar con este artista sino que siempre soñé con grabar junto a él. A pesar de también ser rival de uno de mis maestros, el Real Tempo, todo el tiempo lo respeté como uno de los raperos más duros de PR y América Latina. Pero repito, Dios sabe cómo hace sus cosas. Hoy día vuelvo y le agradezco por darme la madurez que no poseía 12 años atrás y después de tanta... Ustedes saben, puede sacarme muchas cosas del pecho y como un hombre mirarlo a los ojos a quien sin querer le falté el respeto varias veces. El Polacán. Polaco escribió esto y dice, mucho más que una entrevista, fue el cierre de un episodio de nuestro pasado. Me siento súper feliz de haberme sentado contigo a hablar, Arcángel. Bendiciones y más bendiciones para ti, es lo que me pasa por la cabeza. Gracias por la cordialidad y cuente conmigo cuando sea. Que esa imagen de respeto que yo todo el tiempo he tenido sobre él se manchaba. Y luego lo que le dije, Arcángel le escribe lo siguiente y coloca, mi canción favorita, Los Favoritos 2, es Amantes y Amigos. Junto a la otra maravilla, Zed's Music. Perdonen que no tengo autotune, pero cuando no estoy en el estudio, sueno así. Dele pre-save al álbum en losfavoritos2.com en tu plataforma favorita. Dale click en mi biografía. Zed's Muchi le escribe, wow. Sé que no puedes contestarme, no puedes explicarme, siempre nos vemos escondidas, pero el sentimiento no se puede esconder. Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo. Él lleva rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo. Yo soy tu amante y tu amigo. Bueno señores, ya con eso llegamos al final del día de hoy. Espero que les hayan gustado, disfrutado. Recuerda suscribirte, dale like, suscríbete, dale like, suscríbete, dale like, comparte este video con tu pana, con tus amigos, con tu amante, con tu novia, con tu esposa, con todo el mundo. En Facebook, en Instagram, en WhatsApp, por todos lados, en Telegram, por ahí, por todos lados. Recuerda seguirme, arroba flow2.0 en Instagram y que el flow nos acompañe.